Por favor, contestarte la pregunta, agua hay, lo que necesita este país es una ingeniera que sepa cómo resolver el tema del agua. Hay que reforestar, los bosques de lluvia son importantes, es muy importante tratar el agua, reusarla, podemos almacenarla, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el lago de Texcoco, y a la larga potabilizarla. Hay soluciones, pero miren, hay una persona que dice que es científica, yo le invitaría a que se tome esta agua, esta agua fue tomada por notario público en las tomas de Iztapalapa, Chalco, Xochimilco, que es el oriente de la ciudad. Yo sé que no va a voltear, no le importa. Voy a subir en este momento a mis redes sociales los resultados que se hicieron con notario público y laboratorio certificado. La científica le da a los habitantes de la ciudad agua con heces fecales, con orines y contaminantes que a la larga producen cáncer y producen insuficiencia renal. Bastaba el 15% del sobrecosto. Nadie dijo que no hicieran el Tren Maya. El tema es la robadera, la robadera de Rocío Nale en dos bocas. Con el 15% se pudo haber potabilizado el 100% del agua, pero eso lo va a saber hacer una ingeniera, no una científica que le da agua contaminada. Ojalá te eches un traguito para que sepas lo que toman los habitantes de la ciudad. Tiempo, candidata. Candidata Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, claro que sí. Para atender el problema del agua estamos desarrollando el Plan Nacional Hídrico, que consta de tres acciones fundamentales. La primera tiene que ver con que el 80% del agua dulce en nuestro país se utiliza para riego. Sin embargo, solamente el 10% está tecnificado. Hay que modificar también la Ley Nacional del Agua para que pueda liberarse parte de esos derechos. Pero vamos a ampliar la tecnificación del campo para liberar agua para consumo humano y también para producir más alimentos. El segundo tiene que ver con el reciclamiento y al mismo tiempo con nuevas fuentes de agua, que es importante, como el que se está haciendo, por ejemplo, ahora en Tijuana, la desalación. O como el que se ayudó a hacer por el gobierno federal en Jalisco y en la zona metropolitana de Monterrey. No olviden que el cuchillo 2 lo hizo el gobierno federal. Afortunadamente, pudo haber un acuerdo ahí para resolver el problema en la zona metropolitana de Monterrey. Ahora, cuando fui jefa de gobierno, invertí 50 mil millones de pesos en agua potable. Logramos traer 1.5 metros cúbicos adicionales. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo creo que en los últimos tres años hemos tenido una sequía muy prolongada que disminuyó el agua del Kutzamala. Pero afortunadamente tenemos un plan con Clara Brugada, con Delfina Gómez y con Julio Menchaca que vamos a desarrollar en el momento que lleguemos a la presidencia de la República. No puede haber almacenamiento de agua en Texcoco. Texcoco es al lado. Gracias por ver el video.